hola que tal compañeros quiero saludar a todos los colegas que nos siguen a diario en este momento voy a hacer una actualización a unos compañeros que han estado en el curso iphone y ustedes van a aprovechar por seguirnos también voy a hacer una revisión exhaustiva de un circuito controlador de luz todo lo que hay que hacer antes de solamente reemplazarlo para no cometer errores de estar después pensando si me quedo mal soldado el IC si hay una falla abajo si está fallando la bobina el diodo los condensadores de carga los condensadores acumuladores si está fallando el ánodo el cátodo entonces quiero que estén muy concentrados antes de eso quiero aclarar que nosotros sólo tenemos un canal el canal en youtube está como carlos quiceno entonces nuestro canal tiene 166 mil 684 suscriptores es por eso que muchos compañeros no se escriben y no podemos responderle y ahora quiero agradecer a todos los compañeros que en los comentarios me ayudan a dar respuesta por sencilla que sea ayudan a aclarar algunas dudas los compañeros que están iniciando porque lo digo porque diario se me suscriben de 200 a 300 personas colegas y sería imposible en un momentico acá tengo 58 preguntas pero sólo en una en cuestión de minutos sea que en el día muy fácilmente pueden pasar de 100 a 200 preguntas las cuales es imposible poder responder agradezco a todos los compañeros que nos han ayudado a responder hay compañeros que aquí en el canal nos ayudaron a responder y ahora son moderadores de nuestro foro ahora tengo una sola página de facebook la cual está como servicel raya en el medio arauca no se dejen engañar por nadie revendiendo los cursos quiero agradecer a los miles de colegas que nos han apoyado que valoran nuestras investigaciones que cuando han comprado los cursos han escuchado como hasta tarde y madrugadas y el sonido de la noche en cada una de las clases porque he querido cambiar este sistema de enseñanza y lo hemos logrado en nuestra página de facebook tengo 38 mil 700 seguidores esto lo hago no para aquí presumir nada sino para informarlos de que no se dejen engañar porque nuestra última investigación los únicos que la han podido disfrutar son los colegas de méxico que estuvieron en nuestro último curso avanzado iphone 6s de c5 s6 y s66 y tengo esa investigación desde el año pasado y no la he podido entregar a ustedes compañeros ya estamos trabajando en eso ya ustedes entenderán por qué entonces quiero que me sigan apoyando que este reporten todo lo que no sea mío lo reporten en facebook y donde haya que reportarlo este nuestro canal nuestra página de facebook nuestro foro sólo tenemos un único foro este w servicelrayarauca.com en las foros es el único foro que tengo agradezco a la cantidad de compañeros que están suscritos 42 mil seguidores y nuestra única página oficial www.servicelrayanelmedioarauca.com no entren ni compren nada en ninguna página no acepten invitaciones nunca hago invitaciones de facebook porque no tengo tiempo tengo 5 mil en lista tengo muchos seguidores y ya no puedo aceptar más solicitudes entonces no acepten ningún perfil que se haga pasar por mí ahora sí después de este regaño no mentiras compañeros quería informarlos entonces compañeros sin hablar más ya los aburre ahí con eso ahora sí voy a explicar este lo que quiero que ustedes hagan al momento de hacer una revisión en un iphone que tengan que enfrentar una falla de luz porque muchos ya saben que cambian el controlador y el controlador pues les funciona pero hay colegas que lo han cambiado y no ha querido darle luz y quedan con la duda si les quedó mal soldado si el IC salió malo porque puede llegar a salir malo también defectuoso o que se nos apague el teléfono entonces lo primero que van a hacer antes antes de ustedes cambiarlo es hacer una siguiente revisión vamos a revisar voltajes vamos a revisar respuestas del procesador vamos a revisar líneas de comunicación vamos a revisar la bobina los condensadores entonces esto es una pequeña fracción de lo que los compañeros han podido disfrutar en nuestros cursos entonces este quiero que actualizarlos con esto entonces miren vamos a revisar tres voltajes primero vamos a revisar el voltaje ppvcc mine luego vamos a revisar el voltaje pp1v8 y luego vamos a revisar el voltaje pp1v8 sdram que viene a este punto de acá ahora iniciemos voy a empezar haciendo revisiones con multímetro luego pasaremos a las otras herramientas al myon tester vamos después a pasar al oxiloscopio entonces lo voy a tener conectado a la fuente la boda la tengo alimentada a la fuente de alimentación tengo conectada una de las puntas del multímetro a tierra y el primer voltaje que voy a revisar es el voltaje que tiene que ver con el ppvcc mine coloco la aguja acá y me tiene que aparecer el voltaje similar a la batería ahí lo pueden ustedes observar en el multímetro entonces ese voltaje tiene que ser similar al que está entrando está entrando 4.1 volts ahí está 4.1 volts ahora el voltaje pp1v8 sdram que es este no va a aparecer ni este hasta que no le dé encendido al teléfono voy a encenderlo y ustedes van a mirar ese voltaje entonces toco acá donde va el voltaje pp1 pp1v8 sdram oprimo el botón de encendido espero unos segundos y ahí apareció como no tuve los segundos suficiente el teléfono trató de encender y volvió y se apagó voy a volver a dejarlo y ahí lo pueden ver fijo 1.8 si este voltaje no aparece una de dos está en corto la línea pero si la línea estuviera en corto no encendería el teléfono porque ese voltaje alimenta muchos componentes acá está pp1v8 también o sea que tenemos los tres voltajes uno antes de encender dos después de encender pero el otro pues obvio va a seguir porque ese es el voltaje que viene importante alimentando muchos componentes se bajó porque el teléfono ya está encendiendo y entonces trata de compensar esa corriente por medio de ese voltaje o con la ayuda de ese voltaje ahora digamos que si no está pp1 si no está ppvss mine pues no va a encender el teléfono pero si no llegara a estar y el teléfono si enciende pero no da luz la falla sería la bobina entonces aquí trato de meter la aguja por debajo de la bobina para tocar su borde si ahí está el voltaje que ustedes están viendo pero a este lado no la bobina está dañada tengo que cambiarla si no está el voltaje pp1v pp1v8s ram entonces ustedes tienen que probar continuidad no va a haber corto porque si hay corto no encendería el teléfono entonces no voy a probar si hay corto voy a probar si hay continuidad de aquí a la resistencia ahí lo ven hay continuidad de ahí a la resistencia no pero el que me falla es pp1v8 entonces de aquí a acá debe haber continuidad ahí hay no hay continuidad tienen que hacer un jumper de aquí a acá no hay continuidad acá hay que hacer un jumper de esa resistencia acá tenemos los dos voltajes pero eso no sólo es suficiente para que funcione el teléfono el teléfono necesita que el ánodo llegue al conector del display y para que llegue toca probar continuidad de aquí a acá ahí lo ven creo que no lo alcanzan a ver por este por este microscopio que está acá voy a tratar ahí van a ver un poquito menos claro pero vamos a ver si le si puedo hacer esto entonces miren de aquí del ánodo aquí al conector del display tiene que llegar y acá también ahora si la falla es porque el teléfono si convierte el voltaje o sea en ese conector en el ánodo de ese led o ese diodo de emisor de luz entonces éste si se convierte tenemos que revisar cátodo 1 y cátodo 2 entonces tocamos uno de los cátodos y tiene que llegar acá debajo del IC mírenlo acá si no llegara esta es la falla que tengo que hacer hacer un jumper de aquí allá ahora el otro cátodo este de acá tiene que llegar acá no llega esa la falla convierte el voltaje pero no es capaz de retornar porque la corriente tiene que volver hacia este circuito controlador de luz entonces tiene que atravesar el diodo y volver acá a su fuente que en este caso es el controlador de luz si fallara un cátodo se viera media pantalla si fallaran los dos no se vería nada pero si aparecerían los 25 volt si no aparecen los 25 volt es acá donde tengo que venir ahora yo tengo que revisar que estos condensadores carguen y descarguen cuando los toque así en un sonido cuando cambie la polaridad estos condensadores están cargando y descargando están perfectos ahora tengo que probar el diodo entonces escala en medición de diodos y el diodo tiene que dar un valor en un lado bueno en este caso tendría que tomar este no sé si este número los alcancen a ver creo que sí entonces tocamos acá un lado del diodo no conduce y en esta posición debería de conducir vamos a ver ahí está 0,180 180 milivolts que tiene su barrera potencial bueno no sé si lo vieron vamos a volverlo a hacer colocando el positivo en el ánodo del diodo y el negativo en el cátodo nos marcó 0,180 quiere decir que está consumiendo 180 milivolts en su barrera potencial para poder conducir este diodo está bien entonces hemos diodo bien condensador bien este voltaje ppvc se main bien voltaje pp1vc voltaje pp1v8 se derram bien voltaje pp1v8 bien líneas de ánodo al conector bien líneas de cátodo 1 al conector bien líneas de cátodo 2 al conector bien vamos excelente pero ahora tiene que aparecer una respuesta la respuesta la tengo que medir como les explique midiendo una impedancia ahora yo voy a probar aquí cuando vuelve y lo encienda aquí por ejemplo miren este sonido tenemos respuesta 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 esto como son cátodos los cátodos vienen del conector no están conectados a ningún circuito integrado no van a marcar ninguna respuesta acá tenemos una línea de comunicación está bien acá tenemos otra línea de comunicación vamos a retirar ese pedacito de estaño acá tenemos respuesta 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 esta es tierra respuesta y respuesta bueno este es cátodo no tiene ninguna respuesta pero miren lo que sucede acá yo enciendo el teléfono y miren lo que me va a marcar que viene del procesador y del PMU acaba de encender el teléfono estamos esperando acá que empiece a comunicarse en esta línea que es la CLK miren lo que está haciendo el Mayan tester está interpretando unos pulsos que está enviando el procesador y no son constantes tienen una frecuencia o una oscilación esto me indica que si está comunicándose el procesador por esa línea si la dejo acá vamos a esperar a ver si nos marca alguna respuesta en esta línea listo no la estaba tocando bien ahí ustedes lo escuchan tiene una sincronización esta línea con el procesador el controlador de luz y el PMU o sea que está teniendo comunicación ya descartamos todas las líneas de comunicación descartamos las líneas de cátodo ánodo hemos acabado de descartar las líneas que tienen que ver con sincronización con el procesador ahora sólo queda decir que este circuito se está comportando de una manera correcta y que con su controlador instalado debería de dar luz es lo que ustedes tienen que hacer al momento de hacer una revisión cuando estén enfrentando una falla de luz en un iphone 6 y en cualquier teléfono lo que pasa es que toca estudiar cada comportamiento de cada línea pero con el oxiloscopio con el oxiloscopio va a ser un poquito acá más complicado voy a tratar de enfocarlo si lo podemos detallar ahí vamos a ver voy a tratar de estudiar la respuesta que hay en esa línea en la línea en la línea de entrada de datos en la línea de entrada de datos acá acá ustedes están viendo el comportamiento que me está marcando el oscilador me están marcando una línea normal pero que en determinados puntos tiene este una información que viene digitalmente entonces los estados altos son comunicación que usan estos circuitos en forma digital yo puedo estar analizando que ahí está entrando respuesta por ejemplo lo dejo fuera y sólo me marca una pequeña línea abajo cuando toco la línea CLK de ese bus de datos tiene la misma sincronización o muy similar y miren lo que sucede cuando desconecto la fuente esa comunicación se corta entonces muchachos espero que este video les haya aclarado algunas dudas sé que los que están empezando se confundieron totalmente pero es para que puedan entender las bases que existen y mucha información para nosotros poder reparar de una manera técnica y profesional es lo que siempre le enseño a mis compañeros cuando están en los cursos a los colegas entonces muchachos este así he revisado cada línea cada respuesta que está debajo del controlador de luz yo puedo estar seguro que este teléfono colocando el circuito debería de funcionar porque acabé de probar si estos condensadores donde se acumula el voltaje están cargando y descargando si no descargaran es otro error que cometen muchos los compañeros es que van cambiando el circuito sin haber probado los condensadores acumuladores de corriente cuando el circuito conmuta y pasa por la boina y muchachos quiero entonces terminar este la explicación con un iphone 6 que no llega porque no funciona la luz entonces el compañero este quiere recuperar la información poder entrar entonces a ver algunos mensajes para poder recuperar algunos datos que necesita importantes que no están simplemente en la restauración o en la copia de seguridad porque necesitaríamos otro teléfono y bueno muchachos quiero entonces terminar la explicación para ilustrar a los compañeros que son un poquito más avanzados he tomado el circuito controlador de luz de una tablet y se lo he adaptado a un iphone 6 para hacerlo funcionar lo cual indica que este circuito hace funcionar a cualquier teléfono si hay que hacer muchas pruebas adaptaciones y probar algunas cositas pero para que vean que si es posible acá tenemos el circuito de luz de una tablet tenemos un iphone 6 fallando ya hice los análisis y la falla está en la comunicación entre el procesador porque se comunican 3 PMU procesador y controlador de luz la falla está entre el procesador y el controlador solo se está comunicando con el PMU lo cual no hay sincronización para hacer funcionar el controlador de luz por eso si muchos compañeros porque a este ya le cambiamos condensadores de salida condensadores de carga bovina diodo pensamos que era el circuito que compramos que estaban dañados soldé uno original tampoco le hice jumper a todos los a todas las líneas pensando que no estaba bajando bien y no funcionó por ningún lado pero ahora tenemos al circuito acá vamos a tratar de encenderlo para que ustedes puedan observar que si es posible tratar de hacer un experimento de estos vamos a ver si sirve del encendido tengo que tenerlo presionado unos segundos creo que ahí ya empezó a encender ahí lo vemos dando imagen o dando luz después de que hemos adaptado este circuito ya saben que es el convertidor de cds elevador de voltaje bobina diodo condensador de salida este algunos condensadores filtrando la entrada se necesita una señal de encendido en el pin número 4 en este caso la tomamos del voltaje pp1 v8c ram sin embargo tiene que llevar unas resistencias para que el teléfono pueda encender y no se reinicie antes del segundo ciclo en el cual el procesador consume más sin embargo hay que corregir varias cosas este el teléfono tiene no una sincronización a veces sale morado luego sale la imagen pero ahí lo vemos funcionando perfectamente funcionando inclusive también el táctil bien acá poniéndonos desplazar entrar a todo lo que es el menú a todo lo que es el teléfono entonces muchachos este no se pierdan nuestro canal estaremos avanzando en esta solución a pesar de pues que esto se puede reducir simplemente tomar los circuitos pequeños tratar de hacer una adaptación en cualquier otro dispositivo si es el caso aquí podemos recuperar la información entonces servicio de la arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles